Bueno, pues por aquí venimos con otro nuevo video y aquí los encontramos con Don Francisco, Ronald y pues Don Alexander. ¿Qué les cuenta Don Francisco? Bueno, pues como ustedes saben de que nosotros, nosotros hacemos todo tipo de videos y ayudas. Bueno, la ayuda que hoy vamos a hacer es esta. En la mañana los encontramos a la esposa de Don Adán y lo dijo. Dijo, miren muchachos, dijo, yo quisiera merecerles un favor a Jaime que le podemos ayudar. Si está a nuestro alcance, le se lo hacemos. Miren, dijo, fíjense que yo tengo que sacar a mi esposo. ¿Qué es Don Adán? ¿Ustedes ya lo conocen? ¿Qué es Don Adán? Quiero ver si ustedes me ayudaban a sacarlo porque lo vamos a sacar otra vez a la clínica, a donde el médico o algo así. Me dijo ella, donde el médico es a la clínica porque ahí están los médicos. Entonces, quería ver si ustedes me ayudaban a sacarlo porque él, no solo nosotros, como ustedes ven, dijo, solo nosotros nos lo podemos sacar. Entonces, como ustedes ven, amigos suscriptores, es Don Adán. Yo creo que ustedes ya tienen entendimiento de él, quién es. Y entonces nosotros venimos a hacer este tipo de ayuda por el momento. Ayudarles a sacarlo para montarlo a un vehículo que le va a colaborar para llevarlo. Y entonces, para ayudarlo a sacarlo de aquí de adentro de la casa, de su cama, hacia el vehículo. Correctamente. Entonces, aquí como usted ve, aquí tenemos a Don Adán. Aquí está él. Él se encuentra siempre mal de salud, siempre igual. Y entonces a eso hemos venido. A eso hemos venido y, este, no sé, no sé si, ya, 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 ya. Otros amigos. Yo sé que hubo un amigo que, que sí ayudó por Don Adán, pero Don Adán se encuentra igual. Entonces nosotros lo que les queremos mostrar es, de que lo que, para lo que, lo que ellos pidieron, lo que se pidió la vez pasada, una ayuda. Aquí está, mire, aquí están las placas que a Don Adán le tomaron, le tomaron dos placas para ver qué tipo de, qué tipo de enfermedad él tiene para poder, poderle poner una, una, este, una, para poderle aplicar lo que es la medicina. Entonces, como ustedes ven, nosotros, lo que, lo que nosotros, este, por lo menos, hacemos, lo entregamos, lo entregamos. Correctamente. Frente a cámara, frente a cámara. Aquí está, aquí están las placas que a él le tomaron, que eran para lo que la, la familia necesitaba. Y ahora, como ustedes ven, no es que necesitaba, siempre la familia necesita, amigos, siempre la familia necesita. Ahora hay un colaborador por ahí, con un vehículo que lo va a llevar, dice, a, a la clínica, a ver si le puede, si le pueden hallar medicina, los doctores, o qué. Sí, entonces a eso hemos venido ahora, a ponerle, ayudarles a ellos a sacarlo. Pero, como siempre va, él sigue igual. Sí, sí. Él sigue igual, ¿verdad? Correctamente. Entonces, aquí está. Para esto, amigo, el que mandó la vez pasada, el, 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 Castillo. Sí, Castillo. ¿El Guernaco Castillo, sí? Sí, sí, correctamente. Ah, amigo, este, suscriptor, el Guernaco Castillo, aquí está. Estas placas se le, se le sacaron, le sacaron a don Adán, le mandaron a sacar para ver qué tipo de enfermedad tenía. Y aquí está, nosotros le, le, no hemos, este, agarrado el dinero para otra cosa, se lo entregamos frente a cámara a la familia, a don Adán, digamos. Y entonces, pues, aquí estamos. Ahorita venimos a, 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 a lo que es, a lo que es, a ayudarles a sacarlo. Sí, y, este, ni a Sara, no sé si tenía recetado algo, él, por si había alguna mano amiga que quisiera ayudarle para la medicina. Recetas, sí, le han recetado inyecciones, pero, es que, pero hay que, no sé. ¿Ah, dónde están las recetas? Como ustedes ven, aquí están las recetas médicas que a él le han, le han, perdón, que a él le han, este, recetado, pero ellos directamente no tienen los fondos como comprarle la medicina. Ahí también. Entonces, nosotros, ¿qué les decimos? Si hay alguna mano amiga, quieran, quieran ayudar a don Adán, pues, aquí está don Adán. Aquí lo tenemos. Ahí está. ¿Verdad? Estas son las recetas que ellos les han recetado, pero el dinero no lo tienen para comprar las medicinas. Sí, correctamente, no lo tienen. Ajá. Entonces, Ronald, no sé si usted tiene algunas palabras aquí para, para los amigos suscriptores y para el mundo entero, digamos. No, pues, eh, mi gente, pues, como don Francisco ya lo dijo, pues, estamos aquí nuevamente con don Adán, pues, ni a Sara, este, pues, ella salió ahora en la mañana a decirle, pues, que ya le ayudáramos a sacar a don Adán porque lo llevan, ¿para dónde? La clínica, para la clínica, para la clínica, para ver si, ajá, para la clínica de salud, digamos, a la clínica pública, a lo que es del gobierno, lo que es del gobierno. No, pues, sí, porque como ellos no tienen dinero, ¿cómo llevarlo a un, a una clínica privada, a un hospital privado? ¿Cómo? Si no tienen ni para las recetas, ¿cómo van a tener para llevarlo a un hospital privado, a una clínica privada? Así es, pues, mi gente, y, pues, este, bueno, eh, como les decía, pues, eh, gracias a Dios, él se hizo las, las placas, así es, las placas, eh, gracias ahí al amigo, pues, el, Juanaco, el, Juanaco, Castillo, Castillo, eh, que se le agradece mucho, pues, por haber hecho esta ayuda para que él se pudiera hacer eso y ver que era lo que él lo está afectando, y, pues, se le agradece mucho, ¿verdad, Alexander? Así es, pues, Alexander, eh, esa vez no estuvo con nosotros aquí, pero, si quiere darle unas palabras de agradecimiento allá al amigo. Sí, que está bueno, pues, que le ayuden al Señor porque sí lo necesita y que Dios lo cuide, pues, que siga otros años más de vida. Pues, así es, amigo, bueno, como ustedes saben, pues, nosotros ahorita vamos a pasar a lo que es, a ver si podemos sacar aquí, de aquí, a Don Adán para, este, para el vehículo, que se ha prestado para, para poderlo llevar. Correctamente. Pues, por ahorita aquí están sacando a Don Adán. Espérenme, espérenme, que no haya dado mi cuerpo. Vaya, hoy sí, con cuidado, para que no se maltrate él. No te haga pena, que aquí no se nos caiga. Vamos a observar por acá, que lo van sacando, ¿verdad? Con cuidado, muchachos, para que no los hagan mucho, porque les duele. Solo estoy, chaco. Dos besos, yo. Y no se van a olvidar las placas, allá están. Ah, allá no ve más. No, 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 no. Ah. Este es por abajo. Pedro, vos te vienas puesto allá. No, ahí está bien. No, para que lo agarran de allá, de aquel lado. Bueno, pues, Don Francisco, en este vehículo. Como ustedes pueden ver, amigos suscriptores, aquí van allá, Don Adán, ya lo sacamos. Este es un amigo que él se presta para poderlo llevar. Pues, como ustedes saben, va de que ellos no tienen dinero como pagar. Hay amigos siempre que se presta por llevarlo. Entonces, aquí ya lo tenemos acá. Correctamente. Este vehículo, para lo que es la clínica. ¿Verdad? Así es. Ajá. Entonces, pues, aquí lo llevan ya. Pues, nosotros, en lo que podemos ayudar, ayudamos. Sí, correctamente, Don Adán. Están todos los amigos. Espera. ¿Te hago con los dedos allí? No, ya. Así que, por acá, mi gente, lo llevan, pues, en este vehículo, ¿verdad? 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 Acá, donde ustedes te ven, en este vehículo, ellos también son amigos, colaboradores con ellos. Ellos, ellos lo llevan, lo que es, para lo que es la clínica. Ellos son prestos, se han prestado para eso. Correctamente. Ajá. Acá, donde ven, en este vehículo, lo llevan. Sí. ¿Verdad? Nosotros solo les pudimos ayudar a trasladarlos para el vehículo. Y que al Señor los bendiga y los guarde a ellos ahí, para eso. Correcto. Bueno, pues, también tenemos aquí a la niña Sara, ¿verdad? Niña Sara, ¿qué les cuente usted, pues? Pues, yo lo que les puedo decir es que les agradezco por los 100 dólares que mandó el muchacho, en su cristor, y bendiciones le pido para él, que Dios lo bendiga y le dé mucho más. Así es, pues. Y yo le agradezco, y aquí solo por caridad vamos haciendo las cosas con él, porque somos bien escasos de recursos. Sí, correctamente. Cuando estamos ancianos, ya no podemos, él trabajaba todavía, pero hoy, ¿qué? Hoy ya no. Si pasamos de aquí las ayuditas que nos da la gente. Sí. De eso pasamos. Correctamente. Pero gracias a Dios, que es mejor tener 100 amigos y no 100 dólares en la bolsa. Sí. Sí. Porque los adiós, y Dios lo va a bendecir. Así es, pues, ahí Dios me lo va a bendecir allá al amigo. El que tenga buen corazón, le damos otro y único. Correctamente. Le damos gracias a Dios. Así es, don Francisco. Pues así es, aquí los encontramos en lo que es la esposa de don Adán. Como les decimos, ella, gracias a Dios, nosotros, Dios los dirigió para sí, hacia acá, y y ella los encontró y dijo, mira, mira a vos, Francisco, me dice, como ellos ya me conocen, ellos me tratan de boba, y ellos son mayores que yo, mira a vos, Francisco, ¿por qué no los echas la mano? Este que queremos sacar a Adán, lo vamos a sacar a las 8 de la mañana, y no tenemos quien nos ayude a sacarlo, porque tenemos que sacarlo de adentro como chineado, como algo así, no se sacan en lo que son las cobijas en que él está, se saca uno de cada punta para no maltratarlo por los dolores que él siente. Pues, le dijimos a nosotros, sí, solo a qué hora lo va a sacar a las 8, entonces nosotros aquí estábamos a las 8, tal vez pasadito dos minutos. Mil disculpas, niña Sara, por haber venido un poquito tarde, pero la verdad, la verdad, es que nosotros siempre pasamos atrasados, ahí estábamos haciendo otro video, y yo le dije a los muchachos, bueno, cuando terminen de hacerse el video, avisan para poder ir hasta cada don, yo creo que era lo único, era quienes estaban esperando para sacarlo, pero uno se conforma con la buena voluntad que ustedes tienen, y los demás que vinieron. Correctamente. Yo les agradezco también, porque es una ayuda que los dan, porque yo como los saco. Sí, tienes razón, así es. Aunque yo quisiera. Sí. Así es, que yo les agradezco, a todos, a todos, no hay ni uno que no les agradezco. Bueno, pues. No, no, calmado, Dios mío. Y usted, Alexander, ¿qué les dice? Bueno, pues, que... Tenga más trabajito, mi hermano. Diga, este, a miña Sara, pues, las gracias que les da, pues, y ella nos dijo en la mañana, cuando íbamos para otro lugar, pues, salían la mañana a decirle que le vinieramos a ayudar, y nosotros dijimos que sí, como estábamos haciendo otro video allá, y lo pasamos de minutos, pero llegamos a tiempo, hombre, eso es poco. Pues sí, llegamos a tiempo, gracias a Dios, pues. Gracias a Dios, lo sacamos, ya, pues, se lo llevaron, que el Señor los bendiga, pues, para donde va él, y, pues, ahorita, solo encomendarlo a Dios, que es lo único. Gracias. Exactamente. Pues es lo único que nosotros podemos hacer, porque nosotros, lo que es una ayuda económica, a que nosotros quisiéramos darla, aquí, la niña Sara los conoce, que nosotros somos personas de escasos recursos económicos, sino porque, como nosotros, como nosotros que quisiéramos ayudar a don Adán, sí, en lo económico, pero, lamentablemente, nosotros, este, dependemos de personas humildes y de escasos recursos económicos. Correctamente. Así que, lo vamos a despedir con este video, así que, lo despedimos con este video, así que, que el Señor los bendiga y los guarde, amigos. Bueno, pues, saludos, saludos y bendiciones para todos. Saludos y bendiciones, amigos, suscriptores. Bueno, gracias.